Bienvenidos, estamos en un video mas Vamos ¿Cuál juego quieren jugar? Díganme en los comentarios ¿Quién juego quieren jugar de estos dos? Porque Los voy a estar subiendo cada día O día por semana No, no sé Voy a meterme a Freepire A Freepire porque Me gusta Freepire Y Díganme en los comentarios si juegan a Freepire O no No soy nuevo en Youtube Hice un video De Con este personaje Si lo han visto o no Porque he subido un video Con un personaje Que Es la que mejora el Franco Para la mira Si, subí un video En Duelo contra 4 Y me salió todo de mal Me salió todo de mal Estoy vestido de mujer Porque Mi hermana En este caso me cae todo Al rato de griflo Porque mi hermana Dijo que Rubio No es un rato Y que le hice Que lo hacemos Y yo le hice Me voy a salir bien Yo le dije Joda me esgonzal Oh no Me dejó Porque me les salte Y Listo una cosa buena buenísima 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 no me tengo nada más a ver no me alcanza para una cosa te apuesto mira si voy a la tienda de boletos no me alcanza para nada no me alcanza para nada entonces no me voy a comprar nada chicos el juego en fifa es muy bueno es muy bueno el juego porque puedes tener los personajes que más te gustan que no te gustan y el regalo que dieron de empezar esta partida la partida es uno que cuando yo quiero comprar un skin lo compro con plata de juego ¿me entienden? o sea mejor juego no como les dije que si compraba con plata del juego creo que no no gaste nada solo me gaste no sé para dar ah sí sí me lo gaste para la mujer para te no mujer para te mi hermana dice que es polola de este karateka pero no si me quieren preguntar cuánto año tengo tengo 8 para más espérame 1 2 3 3 4 4 5 6 5 6 yo que 6 7 5 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.